Un nuevo centro de atención a la niñez víctima en crisis CENI fue inaugurado en la delegación de Huachapán. Con esta oficina se busca mejorar la calidad de atención policial a la niñez víctima de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, de la violencia intrafamiliar, así como de otras manifestaciones de violencia. Para la instalación del CENI se contó con el apoyo de UNICEF. Ofrecer a los niños y adolescentes un espacio amigable, con personal especialmente capacitado que les va a dar la confianza y la seguridad de poder exponer la situación de violencia que han sido víctimas. Eso también va a facilitar la participación de los niños y niñas y adolescentes en la victimización y así la CENI va a poder contribuir a la reducción de los índices de impunidad. El CENI presta servicios de asesoría y de apoyo directo a las víctimas, fortaleciendo los mecanismos de coordinación y seguimiento a la intervención que realizan otras unidades policiales que tienen competencias en el abordaje de estos casos. Además, se garantiza un proceso de atención integral a las víctimas debido a la coordinación con otras instituciones públicas o privadas que tienen asignadas responsabilidades complementarias. Si no logramos nosotros generar en nuestra gente la cálidez, la solidaridad y la empatía con quien sufre de un delito, de nada sirve lo demás. Hasta el momento la PNC cuenta con seis centros de atención a la niña víctima en crisis. Todos han sido equipados con lo necesario para realizar la toma de denuncias e investigación de los casos. También su personal ha sido capacitado y especializado en el abordaje de delitos que afectan a las niñas, niños y adolescentes.